Mucha nostalgia y felicidad se vivió pues es tiempo de decir adiós en la preparatoria de McKinley High. Hola amigos fanáticos de Glee, ya termina la tercera temporada de Glee. Es tiempo de graduación y de decir adiós. El último episodio fue con la asignación que se les dejó a los estudiantes de las canciones de Adiós. En el episodio los vemos a todos prepararse para este último día en la escuela. Kurt piensa en todo lo que deja atrás en McKinley High y esto incluye el inspirar a los jóvenes a salir del clóset. Su papá como regalo de graduación lo sorprende haciendo como que cantaba Single Ladies con Tina y Britney. Kurt cantó la canción de Madonna I'll Remember o Yo Me Acordaré. Y Mercedes revela que consiguió trabajo cantando para un sello discográfico de música indie mientras va a la escuela en Los Ángeles. Por otro lado Santana dice que no va a ir al colegio en Kentucky, mejor quiere seguir sus sueños de canto. Y su mamá, quien como les comentamos lo jugó Gloria Estefan, trata de convencerla de sí ir a la escuela. La novia de ella, Britney, desafortunadamente no se graduará por tener un puntuaje de cero. Y Finn lo vemos muy emocionado de comenzar su carrera como actor pero un poco preocupado de que decepcione a su papá. Y la madurez de los estudiantes ya es obvia, Quinn ayuda a Puck besándolo y así motivándolo para pasar el examen de geografía para así poder graduarse. Después de la graduación Finn, Rachel y Kurt se reúnen en la sala de coro para abrir las cartas de colegio juntos. Finn y Kurt abren las cartas de rechazo mientras Rachel sí es aceptada a la New York Academy of Dramatic Art o la Escuela de Artes Dramáticos en Nueva York. Ella sí se graduó con bastantes honores como estar comprometida y ser reina de graduación. Al final decide alargar ir a Nueva York para poder ayudar a Finn y Kurt para seguir sus sueños. Pero en la escena final vemos a Finn ir por Rachel para la boda, pero realmente no la llevaba a la boda, sino a la estación de tren para que vaya a Nueva York a seguir sus sueños. Y él decide pues entrar a la Fuerza Armada. Wow, bastante emotivo, pero se dice la próxima temporada sí seguirá con la futura vida de ellos como adultos. ¿Ustedes les gusta la serie de Glee y lo seguirán viendo? Déjenme saber en sus comentarios y no olviden de suscribirse a Clevver TV para todos los futuros detalles de Glee y mucho más. Yo soy Vivian Fabiola desde los estudios de Hollywood, hasta la próxima.